El zamarreo me produce una sana afección El codazo fue certero, esta vez lo lió Hey forasteros, tienen algo para dar No tenes idea, man, a quien acabas de chocar No para la locura, alguien lo va a entender El velo cae Vea, vea, lo que vamos a querer ver Vea, vea, ese muro puede caer Vea, vea, este loco puede amar Vea, vea, ese paralítico saltar ¿Quién fue? ¿Quién vio? ¿Quién ha hecho esto? Y se fueron esos dos, pero falta el resto A ese tipo le conviene que no te levantes Este zamarreo me está gustando más que antes No para la locura, alguien lo va a entender Y aunque sea no te apura Vea, vea, lo que pocos pueden ver Vea, vea, ese muro puede caer Vea, vea, este loco puede hablar Vea, vea, ese paralítico saltar No tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy No tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy Vea, vea, lo que vamos a querer ver Vea, vea, ese muro puede caer Vea, vea, este loco puede hablar Vea, vea, ese paralítico saltar Es el paralítico saltar Vea, vea, este 2001 Vas a jugar el momento Gracias.